Mensajito express para Scorpio en esta última semana de junio y ya está aquí la carta para Scorpio, la carta 17, la carta de la espada. Scorpio, mi querido Scorpio, es momento de tomar las armas, es momento de hacerte cargo de la situación y de tomar tu responsabilidad y llevarla a la acción. ¿Qué te corresponde y qué no te corresponde, Scorpio? Te pondrán en tu lugar, te dirán hasta acá sí, hasta acá no, necesito esta ayuda Scorpio porque esto lo tienes que resolver tú y no te metas con esto porque no te incumbe. Scorpio, el universo va a proyectar en ti el orden y esta separación en lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Tendrás esa gran fuerza para luchar y realmente poner en orden y hacerte cargo de tus responsabilidades. Es momento de aceptar tus luces y tus sombras y de armonizar primero tu interior y luego todo lo que te rodea. Scorpio, querido, suscríbete a nuestro canal, deja un me gusta en este video y un comentario para saber cómo tomas este mensaje. El día especial para ti será el día domingo y el arcángel que te acompaña, claro que sí, con su gran espada de luz, es el arcángel Miguel. Nosotros nos encontramos la próxima semana, gracias por estar allí.